Ya empecé amor Muy buenos días, buenas noches banda Vamos a traer este jueguito nuevo Este que es de Tratar de salir de la casa de Granny Este Vamos a darle Vamos a ver si lo podemos lograr Y si no pues vamos a Vamos a dejarlo en continuación Saludos a todos Y probando jueguito nuevo Probando juego nuevo Este Muchas gracias por el like Así el bienvenido Ok, ya me salió Dice Hola Eric, saludos, ¿cómo estás? Bien, Hasiel ¿Qué es eso, Sammy? Dice Chucho Es un juego de terror Se llama Granny Chucho Está chido para que lo vean Está chido para que lo vean ahorita un rato Muchas gracias por tu like, Chucho Se trata de De ir escapando de la abuelita Está bueno, Chucho Buenas noches Muy buenas noches Déjame le Le subo a la Muchas gracias por pasar Vamos a ver si Si puedo escapar de Granny Dice Hasiel Hola Eric, saludos, ¿cómo estás? Bien, Hasiel Aquí andamos Este, jugando Granny un rato Vamos a A darle un rato al Granny Tomás déjenme Comparto Iniciamos Este Pues vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver si Si puedo librarme de Granny Ah, soy Listean Saludos Hola, dice Álvaro Granny de Lang Si, Chucho Vamos a darle un rato Este No sé jugar mucho Pero dije Este Muchas gracias Álvaro Por el like Saludos Bienvenido Álvaro O vamos a darle Dice Buenas noches Vengo de donde Katy Mar Gamer Y te manda salud Eso Muchas gracias Muchas gracias Por esas 10 estrellas Las Las primeras del día Te digo algo Me caes Déjamelo Banpleo Muchas gracias 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 Por el apoyo Gracias hermano Vamos a leer La secretaria Que dice Te digo algo Tsk 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 C6 Márquez Gracias Por las 10 Estrellas Azu 10 Buenas noches Bro Vengo De donde Katy Mar Gamer Y te manda salud Tijeras México Se va a aparecer Little Max Mágicamente, muchas gracias Cistian, muchas gracias por ese apoyo Si vi que Katy andaba en vivo Si vi que Katy andaba en vivo Y un saludo también a Katy Mar Muchas gracias Cistian Y muchas gracias por ponerme de perfil O sea, si le caigo mal ¿Por qué viene a todos los streams? No entiendo Saludos bro, ¿cómo estamos? Dice Manuel Bienvenido Manuel Bienvenido Ty Pues vamos a darle al gran Y gracias por las estrellitas Cistian Se te agradecen mucho Gracias Gracias por siempre rifártela Yo aquí bien emocionado mirando el clásico Dice Cistian ¿Quién es ese? Dice que le caes mal Dame el poder para... Ya lo guanfleé Pero dice que va a regresar Dice que va a regresar O sea, no entiendo que Si le caigo mal ¿Por qué regresa? Ah, el clásico estuvo de lujo Raza El clásico estuvo muy bueno El clásico Está genial Estuvo uno a uno Uno a uno Raza Ah, América Chivas ¿Cuánto va? ¿Cuánto va América Chivas? Yo pensé que el de Tigres ¿Para dónde el portero de América? Dice Cistian ¿Quién es ese que le caes mal? Dame el poder para guanfilarlo Mira Ya regresó Ah, eso no manches Bueno Raza Primero vamos a agarrar La linterna guanfleada Y vamos a Vamos a hacer ruido Chucho Para que venga El granny time Vamos a hacerle ruido Al granny Pues ¿Para dónde el portero De la América? A su máquina Vamos América Que esta tarde A la Chivas Hay que guanflar Mira Ahí está Aquí Esto de repetir Me caen gordos Todos Ambiados No puede decir Ahí está Ando jugando Recién Cuatro remakes En PC Dice Chucho Gratis Bueno Ahí ya se fue Granny Banda Ya se fue Granny Entonces Vámonos Vámonos a salir Y vamos a Empezar a Inspeccionar La casa Y ahora Ese Quien sabe Mi Otro Hater Es el Little Max No Quien sabe Bueno Aquí hay que Con cuidado Chucho Y vamos a Abrir cosillas A ver si Encuentro algo No Quien sabe Son haters Tan Mira Uy papá Ya encontramos Bien 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 Bendiciones Brothers Saludos y bienvenido Dice El Manuel A Chucho Ya encontramos El El La llave Del arma Chucho Ya encontramos El arma De la Llave Vamos a Poder Como Supo Que Trae Hambre Quien sabe Este Muchas Gracias Por el Like Omar Bueno Aquí Ya tengo Una llave Raza Ya tengo Una llave Omar Así que Ya voy a Poder One Flear A Granny Que Onda Omar Sin Este Ok Ahorita Voy a Abrir La Mira Este es El Osito Chucho Y Esta Es Una Parte De Escopeta Que Voy a Armando La Según Este Bueno Ahorita Vamos a Abrir Dice Juega Silent Hill Dice César Alejandro Saludos Amigo Este Si Lo jugaban En el Play Uno César Bienvenido Ok Chucho Vamos a Abrir Aquí Ahí Está Ahí Está El Chinela Ya hice Ruido Listo Vámonos Rápido Samuel Agárrala Ok Raza Ahora Si Ya Vamos A Podernos Guanflear A Granny Vamos A Hacer Vamos A Agarrar Vamos A Agarrar El Osito Bienvenido Cuidado Raza Que Andamos Guanfleando Gente Sistian Muchas Gracias Sistianeta Por Las 10 Estrellas Gracias Bro Siempre Rifándote Con los Streamers Gracias Por Apoyarnos Este Bueno Ahí te va Ahí te va Dedicado Ahí para Listian Bueno Primero Voy a Dejar El Arma Y Vamos A Vamos A Traer A Granny Vamos A Traer A Granny Listian Con El Osito Mira Si Escuchan El Corazón Mira Ahí Está Granny Con Los Ojos Rojos Ok Raza Ahora Si vamos A agarrar El Arma Y lo Vamos A Guanflear Nos va A dar Dos Minutos Chucho Dos Minutos Vamos ¿Dónde Le doy Listian? A ver ¿Dónde Le doy? Díganme Ahí Pónganme En los Comentarios ¿Dónde Vas? Andele Granny Se ha Muerto Dos Minutos Ok Ahí Ya lo Guanfleamos Y Vamos A agarrar El Arma Chucho Para Irla Para Irla Armando Cristian Ahí Está Granny Toda Guanfleada Y Vamos Bueno Vamos A ¿Cómo Va Manuel? ¿Cómo Va El Clásico? Ahora Chucho Vamos A Ir A armar Este Vamos Vamos A ir Armando El Arma Que es Por Acá Istian Es en Donde Está El Carro Istian Voy A ir Armando La Escopeta Ahí Ahí va Chucho Aquí Van Poniendo El Arma Ahí Está Azo Máquina Aquí Hay Una Llave Chucho Ah Mira Aquí Hay Otra Arma Me Voy a Esconder Chucho Porque Ya Hice Mucho Ruido Me Voy a Esconder En El Armario Porque Ya Hice Un Ruidazo Bueno Ese Ahí La Tiro La Llave Y Esta Es Otra Parte Esta Es Otra Parte De La Escopeta Istian Ahí Está Y Esta Llave La Voy A Usar Bueno Creo Que Ya Se Despertó Granny Raza Hay Que Uno Rápido Ah Su Y Que Onda Istian Que Tal Tu Día Thank you Está Bueno Ese Juego Está Bueno Istian Está Bueno Vamos A ver Si Puedo Echenme Porras Dice Fermín Gracias Por Compartirme Echenme Porras Para Ver Si Puedo Salir De La Casa De Granny Bueno Nos Salimos Brother Y Esta Llave Va A Servir Para Muchas Gracias Si Están Por Para Abrir Aquí ¿Dónde Cayó? ¿Qué Donde Istian? ¿Y qué Haciendo Istian? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Lo que Ah Buenas noches Soy Sam Mira Aquí Está La otra Parte Chucho No No Viene Granny No 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 Manches No Alcancé A Llegar Si Me Guanflearon ¿Cómo Se ve El Directo Razan? No Alcancé A Llegar Raza Ahí Ahí Me Quitaron Una Vida Me Quitaron Una Vida Istian Ah Eso Soy Muchas Gracias Por ponerme Ahí De De Perfil Muchas Gracias Bueno Vamos a Hacer Ruido Vamos a Hacer Ruido Para que Venga Otra vez Granny Ahí Activando El Sticker ¿Qué Donde? ¿Ya Se Naste Istian? Ya Se Naste Istian Angelito García Muchas Gracias Gracias Este Ya Me Dejó Una Trampa Guanfleada Y Aquí Está El Baño Mira No Puede Ser Ok La Sandía La Tengo Que Llevar Ay Dios La Sandía Istian La Tengo Que Ay Eso Viene Granny No Puede Ser La Sandía La Tengo Que Llevar La A A La Guillotina Corro Más Rápido Que Él No Importa Vámonos Vamos Andele Bueno Istian Esta Sandía Tiene Que Ir Aquí ¿Y Que Me Dio Para Esta Creo Esta Llave No 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 Recuerdo Donde Es Pero Bueno Bajamos Istian Y Ya Vamos A Tener La Escopeta Vamos A Tenerla Desde Reforma Chapas En México Saludos Amigos Saludos Hasta Chapas Andamos Jugando Este Jueguito Bienvenido A La Página Un Gusto Tenerte Por Aquí Y Andamos Jugando Granny Amigo Un Rato Este Ya Vamos A Armar La Escopeta No Soy Muy Bueno Si Me Fue Me Fue Bien Hoy Con Ganas Que Que Onda Aquí En Sins Sins Humildes Dice Orlando Isaac Bienvenido Orlando Isaac Gracias Se les Agradece Mucho Que anden Por Aca Y Tu Como Estas Yo Estuve Arreglando Mi Cuarto Gamer Y De Donde Nos Visitan Angelito Bueno Angelito Es De Chapas Saluditos Hasta Chapas Y De Donde Nos Visitas Isaac Bueno Raza Ya tengo La escopeta No Chinela Ya tenía La escopeta Banda Ya la iba a armar Ahorita Armamos la escopeta Ahorita armamos La escopeta Y le damos Un escopetazo Al granny Ya casi Tenemos La escopeta Banda Tenemos Una llave Y Ahí vamos Ahí vamos Ahí se quedaron Regadas Las Las Cosas Y Pero Ahí vamos Ahí vamos Yo soy De Mexicali Saludos Amigo Saludos Hasta Mexicali Bienvenidos Si alguien Sabe jugar Granny Pues ahí me puede Ir ayudando Granny Ay si Eso Samuel Retos Bueno Voy a tumbar Algo Para Que venga Granny Muchas Gracias A Orlando Isa Y Angelito García Denle Denle La Bienvenida A Isa Y Angelito Bienvenidos Amigos Gracias Por estar Aquí Ahí ya Salió Granny Guanfleada Va a Checar Y Ahorita Nos salimos Ahorita Nos salimos Y Dice Top 10 Grocería Número 1 Chilena Dice Hachis No bañes Chequense Me dejó Una trampa Ahí Andale Volteate Granny La chilena Dice Isaac Saluditos Saluditos Mexicali Pues Dice Que comimos Hoy Dice Listian Este Comimos Ahorita Huevito Con jamón Comimos Ahorita Huevito Con jamón Amigos Y Ustedes Que Cenaron Bueno Aquí Me dejó Una trampa La esquivamos Yo Un papi Pollo Raza Dice Chucho Ok Raza Vamos A Ya Yando Tú De dónde Eres Samuel Qué rico Aquí Se llama Amelette No puede Ser Ahí viene Otra vez ¿Saben qué? Voy por la Voy por la Yo soy de Monterrey México Venga Venga Ah El omelette Está con ganas Sí Sí Lo he probado Bueno Vamos a tratar De hacer la Escopeta Creo que Aquí la Dejé La otra Vez Y Vamos a Guanflearnos A Granny Ahí Me dieron Este Gracias Chucho Gracias por Estar aquí Un rato Ahí me dieron Este Por aquí Dejé Aquí está Ok Raza Ya vamos a Poder hacerla No manches Otra vez Ahí viene No hombre Sí la alcanzo A hacer Sí la alcanzo A hacer Ándele Ándele Vente para acá Granny Ahora sí Guanfleado Deja que Baje Raza Pérez Te hago Muchas Gracias Por tu Like Ahora sí Ahora sí Tengo la Escopeta Chucho Que se Venga Que se Deje Venir Granny Ahora sí Sobres Sobres No manches O sea Cuando tengo La escopeta No se No se Viene Ahí sí Ruido Tiago Muchas gracias Por tu Like Bienvenido La escopeta Solo la Aturde Pero un Buen Tiempo Ok Amigo Gracias Gracias Por los Granny Tips Vamos a Darle Vamos a Darle Deja Vamos a Ver si Viene Ya ando Cojeando Raza Es que ya Me mató Tres Días Chinelas Vamos a Hacerle Ruido A Granny No sé Si lo puse En hard Por eso Me está Por eso Me está Wanfleando Tan rápido Dice Orlando Isaac Muchas gracias Por tu Like Orlando Isaac Es que Pienso Que me va A pescar Ahí Chinelas Ahí viene Ahí viene Ahorita Ahorita Baja Mira Ya hice Ruido Ahorita Viene Isaac Ahorita Viene Ahorita Aquí lo espero Time Aquí lo espero Bro Va 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 Tómala Vamos Vámonos Vámonos Grani Guanfleado Mira Está Como Ah Necesito Una limpieza De dientes Time Necesito Una limpieza De dientes No 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 Vámonos Le dimos Con todo Ahí al Grani Mira Eso La torre Se quedó Guanfleada Aquí Creo 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 que Se quedó Trabado Si Ya desapareció Se quedó Bien Guanfleado Ahí Decía que La tordía Dos minutos Y medio Ok Vamos a abrir Aquí Necesita Lavarse Con colesterol Con 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 cloro Los diez Ok Raza Vamos a pegarle Acá Aprovechando Que tengo La escopeta Y vamos Por otra Una bala Por si Lleva Granit Ahí la llevamos Raza Ahí la llevamos Esta es otra Llave Master Key No puedo Creerlo Voy muy bien Esta es para Irme en el carro Pero Dice Que ese Arme Es esa Parece más Cuchillo Si Istian Como se ve El juego Se ve bien El directo Istian Ok Este Que hice Ah ok Donde me salió La llave Donde Donde me salió La llave Chicos Ya se me olvidó A poco Esa es una Escopeta Si Amigos Donde vi La llave Master Key Se me olvidó No hombre Ya se me olvidó Donde dejé La llave La llave La La traigo La llave Estaba en el Microondas Ah va Gracias Isaac Ahí vamos Vamos por la llave Vamos a guanflearnos A Granny Porque No queremos Tragedias Están Le voy A Me asusté De que trata La temática Del juego Tengo Tengo que escapar Istian Me asusté Raza Tengo que escapar De la casa Istian Puede ser De tratar De escapar Apareció De la nada Tremendo Palazón Hombre Super Palazón Istian Mira estoy Lleno de sangre Porque ya me mató Ya me mató Este ¿Cuántos días? Ya me mató Cinco No Cuatro días Uno Un día más Y me mata Raza Se me chispeó Se me chispeó La pantalla De salsa De tomate Es que Es que está herido El chavo Istian Está guanfleado Muchas gracias Por los Doscientos Doce días Istian Muchas gracias Ahí vamos Ahí si les gusta El contenido Isaac Si me pueden Seguir a la página Se los agradecería Bastante Para que Se nos unan Aquí a la familia Samuel Retos Sería Un gustazo Que Nos acompañen Hasta ya Casi ocho meses Aquí Si No manches ¿Dónde dejé la escopeta? Ya se me olvidó Gracias por ese Follow Watch Isaac ¿Esta para qué ¿Esta para qué es? Esta Esta Llave roja No saben Para qué es Isaac Muchas gracias Por ese Follow Watch Amigo Bienvenido A la familia Samuel Retos Ya seis meses Aquí Wow Aso Ya habías estado Aquí Aso Asa Que bueno que regresaste Amigo Para que me ayudes Cómo pasarlo Este El Istian Activando El lazo Ahí se está Moviendo Algo Pues está Por aquí ¿Y qué onda Istian? Entonces Allá Hacen el Hacen el Omelette Es Kawabanga Hola Perdón Si no me conecté Pero me fui de viaje Y quise pasar Tiempo con la familia Dice Matías Ruiz No No pasa nada amigo No sé Yo solo llegué Hasta la escopeta De ahí No pude avanzar Amigo Matías Bienvenido Ay Cómo te fue En el viaje No No pasa nada Gracias por Martín ¿Qué onda Martín? Saludos Saludos A Martín López Vamos jugando Granny Si Yo también Llego a la escopeta Domás Bienvenido Martín ¿Cómo estás? Hoy no te chacaleó Domínguez No No Es que Le dije que si Activaba retas Pero Como que andaba Ocupado Y activé este De terror Ya agarré la escopeta Si ya me guanfleó No Es que no soy rival Es para Ahí Larman demasiado Para Necesito Practicarlo Mucho Este Martín Me van a chacualear Ahí Yo siempre Lo juego Pero nunca Me lo paso ¿El Granny? Si Este Chineles Hola bro ¿Qué juego es ese? Dice Fish Es el Granny Amigo Es Granny Time Hasta la voz Te cambió Dice Dice Isaac Bienvenido Fish Bienvenido Martín Dice Hoy no te chacualeó Domínguez No amigo Este no Este Ah Viene Granny Ahí viene La abuelilla Me voy por otro lado Entonces Mira Me lo voy a chacualear Ahí dedicado para Ahí dedicado para Mi amigo Martín Time Ay Agárrala Vamos a chacualear A Granny Vamos a Atraerlo Con el osito Es que este osito Sirve para Atraer a Granny Hoy Guáchate Guáchate Martín Ahí se ve como Un corazoncillo Aquí está ya Granny Todo enojado Y aquí Nos lo vamos A guanflear Así como Domínguez Me guanflea En Kingdom Fighter Vamos a guanflear A Granny Mira Le falta Como un cepillo De dientes Oye Dicen que Cuando abre la puerta Con muchas cosas Aparte Su esposo Dice Ah Si Hay como Que muchos Muchos secretos Bueno Hay como Muchos Secretos Time ¿Dónde le? Si aparecen en Grandin 2 Ahora te persiguen Los dos Si es que Si le pones Heart ¿Qué onda ¿Qué onda bro? Soy nuevo Dice Tutankamón Encarnada Bienvenido amigo Saludos Gracias por pasar Andamos jugando Este juegazo Eh Ok 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 Necesito Quitar las tablas Entonces Voy a irme Por acá A ver si Dormida ¿Qué onda? Bienvenido amigo Bienvenido Gracias por pasar Y Bienvenido Espero que La pases muy bien En el stream Dormida por 2 minutos Si la guanfleamos 2 minutos Y aquí voy a abrir esto Este es Carkey Todavía no estás en el programa Level Up Si ya amigo Ya tenemos Level Up Tenemos hasta Stickers Gracias a Dios Ahí va Aquí está GG Ah Ya llegamos A los stickers Time Bueno Esta es la llave Del carrillo Vamos a Ya se me perdió La escopeta No sé Dónde está Ah Mira Aquí está Este Aquí está La manivela Ahorita la va a usar Entonces todavía No tienes Activadas Las estrellas Si amigo Si las tengo Activadas Me voy a esconder Si las tengo Activadas Ya están Activadas Amigo Si Y de dónde Nos visitas Amigo Este Mira Ya bajó La granny Ahí la veo Ahí está Ahorita voy a esperar A que se salga De aquí Ahí está Ahí le veo El brazo Time Salte granny Guanfleada Ya se va Para arriba No me aparecen Dice No Si están Activadas Quien sabe Ahorita Istian Me acaba De mandar Diez estrellitas Si están Activadas Verdad Istian Si ahí Están No Aparece No Aparecen Igual Se buguea A veces Soy de México No Puede Ser Se Wanflearon Las Estrellitas Saludos Bro Saludos Hasta México Gracias Por pasar Dice Fish No aparece Igual Se buguea A veces Ay Me dejó Una Trampa Me dejó Me dejó Trampa Pues Ni modo La voy a tener Que Muy bien Amigos Vamos a Vamos a Hacer lo De la Manivela Vamos a Ir al patio Y vamos Se buguea A veces Ah Que mala Onda Que se Bugueo Pues Mañana Aquí si Me está Apareciendo Ok Banda Vamos a Ir al patio Y vamos a Usar Vamos a Usar La Manivela Vamos a Usar La master Key Se me Perdió No sé Donde La dejé Vamos A Usar Esta En La Manivela Aquí En el Aquí Raza A ver Que me Sale A ver Que sale Para arriba Creo que Es el Martillo Creo que Me van A dar El Martillazo Time Ahí vamos Ahí vamos Raza Vamos Avanzando Mira si Es el Martillo Este Es el Martillo Tutankamón Digo Este Tutankamón Ok Este Martillo Mira No manches Amigos Se me hace Que si voy A poder Escapar Ahí está La Padlock Key Ok No puede ser Nunca había Llegado tan Lejos Raza En serio Mmm ¿Saben Que Voy a Tener que Dispararle A Granny Soy amigo Del Istian Dice Azo Máquina Muchas gracias Istian Por Invocar A la Raza A ver Amigos Avanten Me voy A tomar Agua Azo Aquí está La Guitarra Amigos Pasa Por La Orillita Dedicado Ahí Para La Raza Nueva Ahí Les va Una Dedicación En La Guitarra San Martín Listos Va Ahí está La responsive Zomismo El Zombie Zom Zombie 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 El Grani Te Muerde El Grani Te Muerde El Grani Te Muerte Otra Vez El Gran El Gran Y El Grani El Grani El Granny Te Muerte Ahí está la rolita Ahí está la rolita ¿Cuántos años tienes, Samuel? Dice Yo tengo 34 Dice Welcome Eh, Istian, muchas gracias por invocar a tu amigo Eh, te lo agradezco mucho Eh, dice ¿Qué, papu? ¿Qué onda, papu? Saludos, time, papu Es el más difícil y yo no puedo pasar el fácil Dice Ok, Raz Estamos, ahí dedicamos unas cancioncitas ¿Cómo estás, papu? Me dio mucho gusto que regresaras a los streams Un gusto, amigo Bueno, vamos Ahí viene Granny Lo voy a Voy a esperar a que se vaya de aquí Gracias, papu Qué bueno, qué bueno que regresaste, papu Te extrañábamos mucho Samuel El zombie te muerde en calzón El zombie El zombie Voy a esperar, Raza, porque se está moviendo la cajita Eso significa que ahí viene Ahorita vamos a usar el martillo para romper unas Unas maderas Y vamos Dice Jorge Ramón, muchas gracias por tu like Este Aquí los papas de Samuel Aquí los papus de Samuel Sí Papus time No viene, ¿verdad? Vámonos Bueno, Raza Raza Tengo que matarlo Tengo que matarlo Ando con problemas Vinculado a stumble de móvil Al stumble Steam PC Ah, el Steam de PC Está chido, eh Me gusta mucho Jugar stumball Del Del mando Del mando de Vamos a guanflearnos a Granny, Raza Vamos a Vamos a darle Vamos a A este A que nos dé tiempo Para hacerlo del martillo Y voy a agarrar el osito Papu Para que se venga Granny Es fácil No, yo no pude Yo no pude salvar las No pude salvar las skins Tuve que empezar de cero Stumball en Steam Pero no No pasa nada Y lo juego De un mando de Xbox En Steam Es lo chido de Steam Que puedes jugar en En controles de Xbox Stumball Lo juego con este papu Lo juego con este papu Yo Me lo paso una vez No sé si ya Dice Matías El Granny No manches Mira Aquí está papu Granny time Déjame le doy Un one flash ¿Dónde le damos Raza? En los dientes Aso No manches Vámonos Ok ¿Dónde está el martillo? Va Y luego Anfleamos Nunca había llegado Tan lejos Raza Estoy de suerte El día de hoy Estoy de suerte El día de hoy Matías Ando en las sombras Ando en el Resident 4 Remake ¿Andas en stream? No manches Con ganas Ok Con ganas Ese juego Si Si me gustaría Jugarlo ¿Dónde está la llave? ¿Dónde dejé la llave Chavos? No hombre Bueno Vámonos Arriba Aquí Este Aquí voy a quitar Las maderas Chucho Va ¿Para cuándo un Resident Evil? Istian Ahí tengo un Resident En el Xbox Mira Aquí está La electricidad Y Tengo que poner Esta Istian Aquí Eso Y aquí me cierro Granny Ay Dios Le di un Le di un martillazo A él Y se me dañé Me guanfleé Tengo El De Resident 3 Ándele Le di un Martillazo A la cámara Pues llévala Pero que encienda la luz Que está escuro Aquí se supone Que me encerró Granny Dios Oye Istia No puede ser Nunca había pasado Me acabo también De pasar hoy El Zelda nuevo La torre Oye Chucho Ese Zelda He visto que Está larguísimo El Zelda nuevo Mira Ahí viene Mira Ahí está Granny Chucho Pero no me puede hacer nada Ea 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 No me puedes hacer nada Ea 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 El Granny El Granny El Granny Ea Eso está bien gordita Granny Achis ¿Qué está haciendo? No Me está esperando No bañes Ya se fue El Granny Bueno Raza Este Con las pinzas Voy a cortar Aquí la electricidad Y voy a poder Agarrar Este La llave Con las pinzas Este No hombre Pero ese El Zelda También lo juegas En PC ¿Dónde está Granny? No hombre Ya me pescó Raza Hice un ruidazo Extremo Aquí me va a pescar Necesito ir por las pinzas No No Ah Sh Pero ocupas algo fuerte Para jugarlo bien Hijo eso Me queda una vida Raza Ya sé dónde están Las pinzas Y ya sé dónde están Las llaves Vamos Samuel Vamos Dice Si en PC Dice Chucho Pero ocupas algo fuerte Para poder jugarlo bien Eso Con ganas Entonces si se puede Jugar sin Sin el switch Alator El chucho El rey El rey Jugar sin switch A ver Vamos a activar Los comandos De voz Vamos a activar Los comandos De borras Me queda una vida Me queda una vida En granny Me queda una vida En granny Raza Ya están activados Yo lo juego A 4K 60 FPV Saso Computadora De la NASA De la NASA Bob Esponja Lo tengo en switch Pero se ve horrible Uy Regálame el Twitch Regálame el switch Chucho De navidad Si ya están activados Los comandos De voz Raza Raza Bueno Bueno Raza Ya tenemos Más o menos Donde están Las cosas Voy a A darle Voy a darle Un Un flechazo Al granny Para Que nos dé Un poco De tiempo ¿Dónde está El No No Y vamos A tratar De ir Por las Pinzas Para Cortar La Electricidad Paso Dice Matías Vamos Uy Aquí hay Un engrane Amigos Esta es La llave Principal Creo Que voy A poder Escapar No puede Raza No puedo Creerlo Se me hace Que ya Me puedo Ir Nunca Había Llegado Tanto A granny En vivo Time Creo Que ya Tengo Las dos Llaves Ya No Falta Cortar La Electricidad Y Nos Vamos Pasala Alice Time ¿Qué onda Alice No puedo Creerlo Que me Voy a Ir Ando Activando Todo Ya Bien A ver Vamos A esperar A que Hola Amigo ¿Qué onda Alice? Saludos Saludos Time Ya vamos Finalizando El granny No puedo Creerlo Alice Vamos Muy bien En el juego A darle Con Tokyo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Spong Sí Alice Este Ya mero Me lo Me puedo Escapar Creo que Más Falta Cortar La corriente Ah Sales Activando El Charmander Muchas Muchas gracias Gracias por Tu like Ahí Activando El Charmander Y el Charis ¿Qué onda Alice? ¿Cómo estás? A ver Es que Tengo miedo Porque ya es Mi última Vida Y aquí Me pueden Guanflear Raza ¿Cómo estás Alice? Es que Necesito ir Por el Necesito ir Por la 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 ballesta Alice Para guanflear A granny Vamos a matarlo Alice Venga Si no me aparece Aquí Alice Vamos ¿Dónde está La ¿Dónde está La ballesta? No Están aquí Adentro ¿Cómo estás Alice? ¿Cómo te fue Hoy en el Trabajo? ¿Cómo te fue Hoy en el Trabajo Alice? ¿Dónde está La ballesta? Safe Safe Key Aquí hay otra Llave Se me Perdió El arco Pues Sí Acá está Acá está Buena Buena Ok Vamos a guanflearlo Alice Vamos a guanflear A granny Agarramos el Osito Para traer A granny Y aquí Lo matamos Aquí no Lo guanflamos El osito Es para Traer a granny Alice ¿Y qué onda Alice? ¿Qué cenaste? ¿Qué cenaste El día de hoy? Mira Ahí viene Granny Guanfleado Ocupa Unos Unos Una Este Limpieza Dental Profunda Ok Vámonos Por el ¿Dónde está La Dice Muchas gracias Cistian Ay Dios Me asustó Ahí viene 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 ¿Dónde vas Granny? Vámonos En el cuello Alice ¿Para cuándo Me debo Entender A los comandos Ya hace falta Ah Sí Cistian Hay que activarlo De Hay que activarlo De De Alerta Cistian Marquez Gracias por las Diez Estrellas Azu Diez Pa Cuando Me debo Entender En los comandos Ya hacen falta Azu 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 Bobe Esponja Guañañañañañañayañayañayañayañayañayañaya �acañacacañacacacacacacacacacacacaca Jaaja ¡Me asustó la alerta, amigo! Estaba bien... Mira, aquí pones el osito. Estaba bien concentrado en el juego. ¡Ah, se me asustó! ¡Ah, se me asustó, amigos! Ok, raza. Ya vamos a abrir aquí. Y vamos a... Abrir la puerta, Istian. Vamos a quitarle el cable aquí. Y vamos a abrir aquí, Istian. ¡No manches! Recuérdeme dónde está la otra llave. Ahora sí pasó filtro a la secretaria. Y no hace falta despedirla. Sí, ahora sí lo leyó bien. ¡Ah, no manches, Istian! Muchas gracias por esas otras diez estrellas, bro. Ahí te va la de Debes de Entender. Ahí te va. Tengo un nuevo hermanito, dice Matías. ¡Ah, su! ¿En serio? Va. Porque cuando envío estrellas dice, Istian, si soy ese. ¡Ah, la torre! Ahí te va, Istian. Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, dime, mina, qué voy a hacer, si te acabo de perder y busco calma. Se apaga la llama, se apaga la llama, te voy perdiendo mi alma, mi corazón te reclama. Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte. Fue un gusto conocerte, fue un gusto conocerte, fue un gusto conocerte. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Chau, chau, chau! Saludos, amigos. Alice, ¿qué onda? La gran y te muerde, la gran y te muerde otra vez. La gran y, 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 la gran y te muerde. Secretario, léeme este testamento a su Bob Esponja, Forever Friend. Sí, amigo, claro que sí. ¡Ay, señor! Casi se me cae la guitarra. Seven nation army, va, 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 va. Dice Matías, se pegó la llama, se va muriendo, mi alma, mi corazón te reclama. Chales, hasta a mí me dolía Si me caían la guitarra C.C. Istian Márquez Gracias por las 10 estrellas 10 secretaria Léeme este testamento Azu A su máquina No hombre, muchas gracias Istian Por otras 10 estrellas No, aquí estamos No No, no se cayó No, no se cayó No, no se, la agarré Ah, Sasami, ¿a poco escuchas muchica? De hecho, no No, sí me gusta esa canción Dice Seven Nation Army Sí, Alice La de Seven Nation Army está buena Ahí ya clavé una Un engrane Y vamos por otro engrane Se siente mejor tener un bebé A mi lado que tener más de mil pasos Esa es la letra Muchas gracias, Istian Muchas gracias por esas 20 estrellas Te lo agradezco mucho Te lo agradezco mucho, mijo Seven Nation Army, sí, Alice Ahí te va Ahí va, Alice Ahí te va Empieza así, Alice Va, es Va, es Es La granita La alista Déjame Déjame Riego Déjame Voy dar un riego Ahí está la canción de Alice No, no se me cayó la guitarra Aquí está Pero ya casi se cae Dice Istian Quiero coca para olvidarme de ella Venga, venga, venga ¿Qué me falta, Raza? Me falta poner la llave Las llaves a la puerta principal Pero déjenme Me vuelvo a guanflear a Me voy a volver a Yo quiero una Pepsi Sí, Matías Me voy a volver a guanflear a Granny Para tener un poquito más de tiempo, Alice Ahí vamos A ver, disculpen Porque este juego nunca lo había jugado Bueno, sí, ya lo había traído aquí al stream Pero Para mí Estamos avanzando más que nunca Sammy, ese muy que es de Chorcho, chocho, chochos Pero No, eso no importa Tiene buena letra Bueno, vamos a traer al Granny Time, Alice Venga Uff Vamos por la... ¿Cuántas veces he guanfleado a Granny? Como unas cinco, ¿no? Si paso el juego, Raza No, hombre, va a ser histórico Va a ser histórico Pasar el juego Mira, aquí hay otra llave Safe Ah, esta es la llave del... De este... ¿Cómo se llama? De la caja fuerte, Alice Esa es la llave Ahorita voy a ir a la caja fuerte ¿Dónde está Granny? No, chiste Es un máquina Aguántame, Granny Ándele En la pompilla time En la pompilla time Vámonos Le dimos en la pompilla time Dice Dice Matías ¿Qué cosa es? Porque nunca me dijeron Ya tengo diez años Y no sé Creo que dijo mamá Que estoy pequeño Para saber Aunque a mi papá Lo mismo Dice Ah, está bien Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué onda, Raza? Platíquenme ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaron? Time Este Esta llave Va a ir para Para la caja fuerte Amigos Ya tengo las llaves Pero Se me perdieron Se me perdieron Las llavecitas Dice Istian Matías Ruiz No te entendí Te refieres A la coca Dice Ay, no puede ser Raza Se me perdió La master key Si la tenía No, no No se acuerdan Donde dejé La master key Tantas llaves Ya me perdí Cual abre El corazón De mi ex Ya sé Ah, sola Sex time No, hombre Raza Estuve muy cerca ¿Dónde dejé Esa llave? ¿Dónde dejé Raza? Las ex No Las ex Son malvadas Lo siento Por lo que Hice Hice Chales Si te preguntas Porque es como No 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 Me conecté Raza Bueno, Raza Creo que Se me perdió La llave No puede ser Se me perdió La llave Ah, ya sé Ya sé Qué hacer Ya sé Qué hacer Más parte Pues no tuve Tiempo Dice Dice Matías Lo más me Voy a ir al patio A engranar esto A engranar esto Y ya no sé Qué hacer Chin, ahí viene Raza No Me voy a esconder Aquí A ver Si no me ve Bien mal Escondido Time Estoy bien Bien mal Escondido Time Su máquina Voy a esperar A que se vaya Va No me hagas Acuerdo Dice No me hagas Acordarme De la Ella ya es Pasado Sí amigo No, ya pasó Ya Ya pasó Amigo Qué fácil Lo pasaste La tabla Yo me tengo Que agachar Dice Matías No manches Sí Lo pasé Parado No vayas Lo pasé Lo pasé Gracias He Esa canción me encanta ¿A poco? Yo paso ahora disfruto nomás de la vida Y sí Sí Istian tú Disfruta la vida de tu familia Y toda la raza que te quiere Así ya sabes Que te apreciamos mucho Este Vamos a esperar a que venga Granny guanfleada Mañana se estrena Rápido y Furioso Vas a ir a verla, yo voy el domingo Yo creo que sí Istian Yo creo que sí voy Sí me gustan esas de Toretto Ay mira, de Toretto Time Toretazo guanfleado Oigan amigos No saben dónde dejé la llave Master Key Esa perlita El domingazo time Con ganas Istian Si la ves No me digas spoiler Una mujer nunca Se quedará el resto de tu vida Bro Las mujeres no son tan importantes Como tú Ajá Sí amigo Aso agarré un atajo Aso agarré un atajo Me vine hasta que No, raza Ya me morí No, no puede ser Aso No Ya perdimos No Ahí estaba la otra llave Ahí estaba la otra llave Que ocupaba Aso me va a degollar Aso Ahí estaba la otra llave No puede ser Para poder escaparme No puede ser Sí En Toretto Dicen Solo voy a ver Que me enseñen A manejar mi suburbia Hijo de sobanda Sinelas ¿Qué jugamos amigos? ¿Qué jugamos? Díganme ustedes Ya para activar Finalizar la hora Díganme Díganme ¿Qué les gustaría jugar? Un stumble Este Era Toretto Dice Un Llegamos lejos Amigos Llegamos lejos Eso fue lo que me gustó Que casi Logramos escapar La llave estaba Tirada en el patio Bistian La llave estaba En el patio Tirada Esa es verdad Más vale uno Como persona que sufrí Sí No No entres en depresiones Ni eso amigo Tranquilo Es depresión Y eso es muy feo Nomás Este Tranqui Tranqui Es time ¿Qué quieren jugar raza? ¿Qué jugamos? Ya para Este Si llegaste lejos Y no se guarda partida Que hay que empezar de nuevo Si hay que empezar de nuevo Este ¿Qué quieren jugar amigos? ¿Qué quieren jugar? Para completar la hora ¿Cuánto llevamos? A ver ¿Cuánto llevamos jugando raza? ¿Quién quieren jugar al ¿Qué? ¿Istian? Un estambul O este Un O activo Échate un warzone Me explota la compu amigo Me explota la compu A ver A ver Vamos a ver ¿Cuánto hice jugando gran? Hijo 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 Hicimos buen tiempo amigos Y casi escapamos de la casa Estuvimos bien cerca de escapar Pero no se pudo raza O mañana El directo El directo se quede guardado Vamos en el gobernador Pues hasta aquí Le dejo para que se quede guardado Con Granny Gracias a todos los que pasaron Gracias Gracias Sistian Gracias Alice Gracias a todos Gracias a Matías A A Isaac Por pasar de nuevo Isaac Muchas gracias Muchas gracias a A Alice A Chucho Este A Papu En pareja Yo creo que la de Walking Dead Está chida Para ver No se Gracias a todos Los nuevos A Isaac Este Totentacom No recuerdo el nombre Gracias Y este Nos vemos mañana Y estuvimos cerca De Granny Amigos Lograr pasarlo Ya nos vamos Porque Este Voy a ver la película Con Perlita En Walking Dead Quería saludar a todos Quería saludar a todos Descansen Y nos vemos Nos vemos Sistian Adiós Cuídense mucho Descansen Voy a ver si la veo Para que así me abrace Cuando salga un zombie Si Es la técnica Cuando salga un zombie La abrazas Menos raza Cuídense mucho Ahí estuvimos Hicimos una horita de stream Estuvo muy bueno el Granny Estuvimos a punto De escapar No se pudo Y este animado Ahí gracias por los Isaac Tips Los Granny Tips Y todos los que me ayudaron Aquí Este A jugar Granny Cuídense Amigos Nos vemos Descansen Bonita noche Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video